Hay otro punto, en un segundo bloque de preguntas, hay otra que tiene también, que es una demanda de los ciudadanos muy fuerte. Tapan ocupa el décimo lugar en la incidencia delictiva en la Ciudad de México. Para que la delegación sea la más segura de la ciudad, ¿qué medidas se van a implementar en esta materia? Ahora iniciamos al revés el rol de intervenciones. Gerardo, por favor. Mira, es muy complicado hablar de seguridad. Es un problema que nos atañe a todos, no solamente en Tlalpan, sino en la ciudad. Lo que nos atañe aquí es Tlalpan y hay diferentes programas. Se consolidó un sistema de vigilancia en las zonas escolares, particularmente en las horas pico. Debe haber una corresponsabilidad tanto de los representantes como de la ciudadanía. No significa que la ciudadanía tenga que actuar para corregir un crimen o un delito, pero sí debe de haber una estrecha cooperación para que detectemos una, actitudes sospechosas, dos, gente que puede estar generando narcomenudeo con nuestros hijos. Hay que evitar la proliferación del narcomenudeo entre nuestros niños y jóvenes estudiantes. Se implementará una campaña permanente con los padres de familia, así como con los profesores, precisamente para detectar este tipo de cosas. Hay programas en el interior de la República Mexicana, en ciertas ciudades, donde por medio de iniciativa privada y por medio de la sociedad, en este caso los comités vecinales, en este caso sitios bien establecidos de taxis o comercios, se establece una red que no solamente sirve para denunciar o detectar cualquier tipo de conducta sospechosa, sino inclusive sirve para la misma demarcación en el aspecto de reportar fugas de agua, baches y ese tipo de situaciones. La ciudadanía reporta y la jefatura delegacional tiene que actuar y tiene una mejor y una mayor capacidad de respuesta. Muy bien, gracias Gerardo. Marisela, por favor. Bueno, por supuesto que este es un tema muy delicado, es el tema número uno que nos plantea la ciudadanía en la delegación de Tlalpan. Y nosotros lo que vamos a hacer primero, pues tener una estrecha coordinación con el doctor Miguel Ángel Mancera, que en esto tiene mucha experiencia. Y hace unos días acabamos de firmar con Morelos una propuesta para protección y seguridad ciudadana. Y pues para nosotros decir también que el problema de la seguridad pública no es una cosa exclusiva del gobierno delegacional, tiene que ver con el gobierno del Distrito Federal, pero también para temas tan sentidos como el narcomenudeo con el gobierno federal. Entonces tenemos que crear una vinculación y una interrelación interinstitucional que nos permita abordar el tema de manera integral. Ahora tenemos que ir solucionando problemas de carácter estructural como el empleo, la falta de empleo, la falta de oportunidades. Para todas las personas este asunto de los jóvenes tenemos que buscar la manera de enfrentarlo o de atenderlo. Vamos a impulsar un programa de luminarias en la delegación de Tlalpan que nos permita tener todos los senderos iluminados y con mayor seguridad. Aquí vamos a recurrir a traer también los recursos federales que están para eso. Necesitamos generar esta experiencia de gestión de los gobiernos delegacionales ante el gobierno federal para traer todos los recursos que nos tocan a nuestra delegación. También decir que promoví como legisladora ante la delegación la creación de la Unidad de Protección Ciudadana de los Pueblos. Esta ya ha sido construida por la delegación en este periodo y nos tocará a nosotras impulsarlo su funcionamiento. Aquí se va a contar con Ministerio Público, con Juzgado Cívico y Seguridad Pública. Es decir, estamos ampliando el espacio de seguridad en nuestra delegación y pues en ese sentido vamos a estar promoviendo también las alarmas vecinales y las videocámaras. Muy bien, gracias Marisela. Por favor, Jorge. Gracias Alejandro. Sin duda el tema de la seguridad pública es recurrente en cada una de las colonias, pueblos, barrios, unidades habitacionales que tenemos en Tlalpan. Debemos también señalar que el tema de seguridad, el jefe delegacional no tiene mando sobre la policía, por lo tanto la necesidad de poder estrechar un vínculo con gobierno del Distrito Federal y también en su caso en materia de delito federal con el gobierno federal. Es importante estrechar esa mesa de negociación, esa de fortalecimiento institucional para poder ser certeros, para poder tener focalizado el problema en cada una de las zonas. Se tiene un atlas delictivo, se tiene un mapa delictivo de las zonas más conflictivas en tema de inseguridad. El gobierno delegacional ha instalado algunas cámaras de vigilancia que únicamente están de adorno, no tiene ningún monitoreo, por lo tanto la incidencia delictiva se agrava. ¿Qué es lo que sucede? Que se siente más insegura la gente, no se le da certidumbre con instalación de cámaras si no tienen un monitoreo y no tienen un impacto. El gasto, el recurso a través de implementar programas tienen que ser efectivos para la ciudadanía, por lo tanto es importante poder focalizar la implementación de programas por cada una de las zonas. Sin duda también la cultura de la prevención es importante poderlo canalizar a través de la participación ciudadana. Muy bien, gracias. Quiero abrir un bloque de un minuto que sería leer algunas preguntas que nos han enviado y después abrimos un segundo bloque de un minuto y medio de réplica donde ustedes pueden argumentar o ampliar algunos de los temas que hemos abordado aquí. Fernando Luna nos envía uno, ¿qué hacer con los antros que están proliferando en zonas habitacionales de la delegación como Coapa? ¿Cómo terminarían con la corrupción que actualmente hay en la delegación Tlalpan? Una más que va muy vinculada a esto, también cómo piensan controlar el crecimiento caótico de construcciones que no cumplen con normas y reglamentos. Una adicional habla de la gasolinera que está a la salida de la México-Cocuernabaca, la cual está en obra y si esta va a tener la autorización para hacer su operación conforme a lo establecido. Hay otra más que hace alusión de Clemente Ruiz Durán, de problemas de la informalidad en cuanto a la proliferación del comercio en vía pública, cómo respetar los espacios públicos y una vinculada que también va a ser una pregunta que es del tercer bloque, pero que de una vez la comento aquí, de Osiris Villanueva. ¿Qué proponen los candidatos para la preservación del bosque de Tlalpan? Que este bosque ya pasó a manos ahora de la Secretaría de Medio Ambiente, después de que según la autoridad del gobierno central, informó que por problemas de mala administración, la volvió a recuperar. Sobre todo hizo mucho hincapié en que la gestión de Guillermo Sánchez fue una de las más impactantes, que más impactaron negativamente al bosque. Marisela, iniciamos contigo en este bloque de preguntas de nuestros cibernautas. Bueno, en el tema de la construcción, como en el tema de los establecimientos de alto impacto denominados giros negros, que los giros negros son los que están sin ningún tipo de normatividad, pues obviamente aplicaremos las medidas que se requieran y vamos a clausurar de ser necesario. Los establecimientos que cumplan con la norma, pues lo vamos a estar atendiendo. Por supuesto que el tema de las construcciones, pues nos apegaremos al tema del plan de desarrollo urbano para la delegación de Tlalpan y estaremos revisando los casos. De hecho, yo he estado involucrada en el esclarecimiento de casos como el de Miravento, que es un lugar muy, muy sentido por la población. Nos hemos reunido en varias ocasiones, hemos dado la cobertura para que la ciudadanía esté en contacto con la Procuraduría del Distrito Federal. En la informalidad, pues vamos a buscar el reordenamiento del comercio en vía pública y decir que trabajaremos muy de cerca con la Secretaría del Medio Ambiente para el tema del bosque de Tlalpan. Muy bien, gracias. Jorge, por favor, ¿tienes algo que añadir a estas preguntas de los cibernautas? Sí, por supuesto, la corrupción que se ha venido multiplicando en estos gobiernos delegacionales ha permitido, por supuesto, el crecimiento tanto en el tema del ambulantaje que además deteriora la calidad de vida de las familias. Por supuesto, ante la incapacidad de generar empleo y la problemática que genera también el tema del ambulantaje, que también afecta a los establecimientos bien establecidos, comercios que pagan impuestos. Es un tema de reordenamiento, es un tema, por supuesto, no solamente de reubicación, sino además no afectar a los vecinos que se ven deteriorados en su calidad de vida, en los universos habitacionales, en colonias. Correcto, gracias, Jorge. Gerardo, por favor. Pues son muchos temas. Efectivamente, lo que acontece en cuanto a uso de suelo con asentamientos irregulares es un problema importante en lo que es la delegación. Hemos permitido, porque no hay otra palabra, no hay otra frase, por medio de programas electorales y por medio de ciertos acuerdos y convenios, que la gente se establezca ahí y el día de mañana tener en determinado momento más votantes. No hemos sido contundentes en el control de estos asentamientos irregulares. Yo creo que hay que hacer un fuerte estudio de estos asentamientos, asentamientos de hace 20 años. Yo creo que ya son ciudadanos. No podemos, no creo, estoy seguro, ellos ya son ciudadanos. No tenemos ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda. Tenemos aquí un problema que hay que verlo de fondo y directamente con la cabeza de la Jefatura Delegacional con las organizaciones populares. Muy bien, muchas gracias. Interrenemos a un siguiente bloque. Aquí es un tema libre que ustedes pueden escoger o bien argumentar, adicionar a lo que ustedes ya han estado señalando en este espacio. Gerardo, empezamos contigo. Gracias. Volviendo a los temas anteriores, la proliferación de los giros negros, realmente la tolerancia tiene que ser cero. Está generando un daño importante en lo que es nuestra delegación. Seguro la mayoría o el 90% de ellos no cubren con lo que son las normas. Tenemos que clausurarlos, tenemos que erradicarlos. El caso del uso de suelo es un problema importante porque por medio de la corrupción hemos cada vez tenido más, más unidades habitacionales. Esto genera más basura, más tráfico, problemas de estacionamiento, menos agua, problemas importantes en cuanto a servicios básicos de lo que es la delegación. El ambulantaje. El ambulantaje también es un problema importante, pero no puedes llegar y decir, llegar con granaderos y sacar a todos los ambulantes. Al final del día también son fuentes de trabajo. Si bien es cierto que es una competencia desleal contra los comercios bien establecidos, se puede hacer un gran esfuerzo. Una para regular los dos para que sigan, para que paguen cuotas porque hoy por hoy pagan sobornos para poder estar ahí y podemos reubicarlos y podemos darles una dignificación como comercios. Si llegamos con 100 granaderos y los quitamos y quitamos a 100 ambulantes, el día de mañana son 100 delincuentes, 100 posibles delincuentes. Entonces, tenemos que hacer mucho, tenemos que trabajar mucho en la jefetadura delegacional para gobernar para todos y buscar equilibrio. Muy bien, gracias. Jorge, por favor. Gracias. Bueno, tres puntos rápido. Sí. Retomando el tema que ha provocado un problema en el caso de Miravento, que incluso invadieron calles, que incluso ya se tiene la venta del 50% de esos departamentos y que ya hay una resolución, incluso de la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal, a través de la doctora Leticia Bonivastas, donde comenta que es absolutamente irregular y que imposible que puedan escriturar los propietarios de ese lugar. Se tiene que derribar, se tiene que hacer la recuperación de esas vías, de esas calles que fueron también invadidas. Todo eso, por supuesto, por el abuso de aprovecharse del poder para otorgar permisos fuera de toda normatividad. Conocido con Gerardo, necesitamos cero tolerancia en el abuso del uso de suelo, en el asunto de la invasión de banquetas, en el caso también de la comercio informal y, por supuesto, de la corrupción, que es lo que genera el 80 por 190 de los problemas que se generan en Tlalpan. Gracias. Gracias.